Samira lloró hasta inundarse los pies, los vio metidos en el barro, plantados. Samira lloró hasta sentir verdecer, las piernas erguidas espinaban una tristeza de amor a flor de piel. Samira lloró hasta ver sus brazos tendidos al sol, lo recibió con las palmas abiertas, hizo de su amado una flor y le agradeció a la tierra. Samira de Luciano Schuerman en el libro Muertos de Amor y de Miedo de Mario Ceballos